Cantinero Cantinero, traiga copas, sírvame la del estribo, pronto tráigame las otras, que hoy me quiero emborrachar. El taladro de una pena, me hizo trizas todo el alma, y que venga lo que venga, yo no me hago para atrás. Lo que a mí me ha sucedido, hoy me muero y no lo digo, todo aquel que sea mi amigo, que me venga a acompañar. La amistad de mis amigos, vale más que mil amores, y el que no lo ha comprendido, que me venga a preguntar. Cantinero, traiga copas, tengo lana pa' pagar, por su mamacita linda, sírvame la del estribo, que hoy me quiero emborrachar. Cantinero, traiga copas, sírvame la del estribo, que hoy me quiero emborrachar. Cantinero, traiga copas, sírvame la del estribo, que hoy me quiero emborrachar.